Compañeros en unos minutos, vamos a ver a Vicente Sánchez, se le queda un poco el balón Vicente recorte, pudo tirar, rebote Esquivel, Toluca está ganando, Esquivel Vamos a ver quién es más Diablo Cruza su contra Toluca, en el vuelo de vuelta de los cuartos de final Toda la emoción, a continuación solo por Térez Teja Llega un segundo y apoya perfecto Cruz Alta, con problemas la saga Pablo César recibe el rebote, atención Kikín, el tiro, el rebote, el arquero, Cristante, también el tiro Y Cristante Impresionante el arquero Toluca, ellos Fueron dos, fueron tres, y ninguna cayó para la máquina Viene Pachuca, aquí viene el disparo que fue centro, el rebote todavía Santana, atrás, la jugada, el tiro Voy hacia atrás, el contrarrebate de Correa, la voló El arranque El remate, gol, 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 de Pachuca ¿Me quieres decir con ese comentario que Abundis podría entrar? Yo creo Aquí viene Toluca, atención Gol Golazo 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 Golazo